¡Aplaudan! Nosotros lo celebramos, comenzar con alegría, con ilusión. Muy buenas tardes, Castilla y León. Emitimos en directo, riguroso directo, las 4 y 31 minutos de la tarde. Y les saludamos, como digo, en directo en este programa de tarde, de entretenimiento, de actualidad. Y la actualidad y la noticia están en los carnavales, en puntos importantísimos de nuestra comunidad de Castilla y León. Y así se encuentra nuestra compañera Beatriz Casado, a la cual la vamos a dar las buenas tardes en directo. Beatriz, te encuentras sin disfraz. ¿No estás disfrazada? No, no estoy disfrazada, Cristina. Muy buenas tardes. No estoy disfrazada, pero tengo a la protagonista de esta tarde, que no es otra que esta, la sardina. ¿Por qué? Pues porque hoy se celebra el entierro de la sardina en Valladolid. Y digo en Valladolid porque en algunas ciudades ya se ha celebrado ayer y en otras se celebra mañana miércoles de ceniza. ¿Qué es el entierro de la sardina? Pues es un desfile que parodia un cortejo fúnebre y que termina con la quema de esta sardina. El desenfreno loco y los sentimientos de liberación del carnaval se queman en la hoguera y dan paso a una época más recatada. En la siguiente conexión, Cristina, nos vamos a la Plaza Mayor a ver la sardina real que se va a quemar esta tarde noche. Bueno, a ver si el tiempo lo permite. Compañera, volveremos contigo en unos minutos. El entierro de la sardina. Y a ver lo que va a enterrar o está celebrando. Porque yo creo que nuestra compañera Patricia Andújar desde La Bañeza, punto importante los carnavales. Buenas tardes, Patricia. Lo estás celebrando diferente. Buenas tardes, Cristina. Pues sí, hasta La Bañeza nos hemos venido hoy. Y es que aquí, en este municipio, hay fama de buenos carnavales. Pero lejos de ver desfiles, disfraces, ambiente, lo que nosotros vamos a ver es un ensayo diferente, original. De momento no te puedo adelantar más que que tiene que ver con una palabra, charramanía. En unos minutos te lo cuento. Charramanía, música, intuyo que chirigotas, no las de Cádiz, claro, pero sí las de La Bañeza. Bueno, lo vamos a dejar ahí, nos lo va a descubrir Patricia Andújar. Y lo que sí que vamos es a aunar todos esos puntos importantes de relevancia en las fiestas y celebraciones de carnaval de nuestra comunidad de Castilla y León. Ahí lo ven, este es un resumen de imágenes. Desde luego, bueno, menudos trajes. Y esto parece Tenerife, vamos, al menos Tenerife, especial carnaval. Lo tienen mañana a las diez y media en sus casas, este especial, para que no puedan perderse absolutamente nada de lo que está dando de sí la fiesta de carnaval en Castilla y León. Imágenes que desde luego son más que sugerentes, donde hay un trabajo importante por parte de charangas, de asociaciones. Lo propio, lo nuestro, Castilla y León de carnaval, este programa especial que se emitirá mañana a las diez y media de la noche. Les propongo que lo vean, que lo disfruten, porque merece la pena. Pues sí, sí, queremos el carnaval, queremos la fiesta, queremos el disfraz y queremos también comprobar si en esta tarde noche, como comenzaba Beatriz Casado, vamos a poder enterrar a la sardina y a la sardinilla de los más pequeños. Eso en unos minutos. Ahora, tiempo de actualidad de noticia, que como saben, desde este programa en directo, les estamos llevando hasta sus hogares de forma puntual, diaria. Nueva sesión en la audiencia provincial de esta ciudad contra el asesinato, encausadas contra el asesinato de Isabel Carrasco. Hasta allí, nuestro compañero Roberto Núñez, al que damos de nuevo la bienvenida. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Los peritos han arrojado algunos datos que han resultado muy interesantes en la mañana de hoy. Por un lado, en las pruebas de balística, la presencia de residuos de pólvora en el calzado de Triana apuntan a que podría haber usado el arma con anterioridad a la fecha del crimen y, por lo tanto, podría haber realizado prácticas de tiro que la defensa ha negado en todo momento. De hecho, ha aludido a la facilidad para usar el arma homicida. Ese revólver marca Taurus del calibre .32 dice la defensa que es muy sencillo de utilizar, que hasta un niño podría hacerlo y que, por tanto, Montserrat en ningún momento realizó prácticas y, por lo tanto, no fue algo premeditado, sino que fue un impulso. Sin embargo, esos residuos han creado muchas dudas. Por otra parte, también hoy han comparecido los peritos informáticos. Se ha hablado del contenido de los ordenadores y teléfonos móviles de Montserrat, de Triana y de Raquel Gago. Sobre todo, el debate o las dudas han surgido en torno a unas fechas de búsqueda por Internet de información para comprar armas, para comprar en concreto ese revólver Taurus que algunas búsquedas o algunos datos cifran o sitúan en varios meses después de la fecha en la que Montserrat dijo que había adquirido ese arma comprada en Gijón a un tóxico humano que murió meses después de esa compra y que, por lo tanto, habría muerto meses antes de esa búsqueda en septiembre de 2013 del arma. La defensa lo que alega es que esas búsquedas, esas fechas corresponden al intento de compra de un silenciador que luego supo Montserrat, eso alega también la defensa, que no había silenciadores para el revólver, por eso al final no realizó esa compra. Triana pudo haber disparado el arma homicida antes del día del crimen, quizá por prácticas de tiro o por otra cuestión, pero los residuos de pólvora de su calzado la delatan. Su abogado intentó demostrar con ello que tocó y, por tanto, encontró el bolso en un garaje, como defienden las acusadas, pero los peritos dicen que hay demasiados residuos. La defensa ha intentado utilizar la facilidad de uso del arma un revólver del calibre .32 para demostrar que no era necesario practicar para saber usarla. Por lo demás, el revólver se adaptaba bien a los hechos, con el número de serie borrado con un punzón, pequeño y sin dejar rastro. Al no dejar en la escena del crimen ninguna vaina, se puede llevar en un bolso femenino. Las pruebas de balística también descubrieron una anomalía, un cartucho sin percutir en el tambor. Podría haber sido manipulado o podría delatar el estado de ánimo de quien usó el arma. Puede ser que obedezca quizá al nerviosismo a la hora de disparar. Con los peritos informáticos, la Fiscalía ha intentado demostrar que se habían realizado búsquedas en Internet para comprar el arma homicida meses después de la fecha facilitada por la autora confesa. La defensa ha argumentado que lo que buscaba era el silenciador para el arma que ya había comprado. Bueno, pues esas han sido las novedades de la sesión de esta mañana desde la Audiencia Provincial de León. Vamos a saludar en otro orden a nuestra compañera Esther Romejo y a Jesús Zanabria. Porque hoy la cocina, nuestra cocina, la cocina de los telespectadores promete ser riquísima. Hemos inaugurado temporada de torrijas, desde carnavales hasta Semana Santa. Hasta Semana Santa, efectivamente, es un postre que dura todo el cuaresma. Y además se asocia con lo divino. No lo decimos nosotros, que también, que también, pero según el rito católico, el pan representa el cuerpo de Cristo. Y la leche, los huevos y la fritura, los baños necesarios para resucitar. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Pues vamos a resucitar a todos esta tarde. Aquí, vamos a ver. Muertos en carnaval, fíjate, resucitamos con las torrijas de Jesús Zanabria. Gracias. A los dos, en unos minutos, iremos hasta nuestra cocina. Pero ahora les emplazamos a que no se pierdan detalle. Hay más cosas, más contenidos en esta tarde. Sumario. Vio sus primeros pasos el pasado verano, pero ahora la receta electrónica llega a las ciudades, a localidades con más de 20.000 habitantes y a otros pequeños municipios de nuestra comunidad. ¿En qué consiste? ¿Por qué hay cada vez más bebés prematuros? Lo achacan a la edad de las madres más tardía, embarazos múltiples o estrés materno. Pero nos hablarán de ello. La vemos como una pequeña ciudad medieval por la que fue declarada Conjunto Histórico Artístico. Pero, ¿cómo ven Urueña a nuestros jóvenes reporteros? Y les ofrecemos un paseo por un lugar que dicen que es la continuación del cielo en la tierra. Espectacular y tranquilo, el lago Inle. Bueno, pues sin duda una tarde prometedora. Vamos ahora sí con la sardina. La hemos visto hace unos instantes. No sé si seguirás con ella, con las raspas o dónde te encuentras. A ver, Beatriz. Bueno, pues ya estamos aquí en este punto neurálgico que es la Plaza Mayor de Valladolid. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es? ¿Dónde va a llegar la sardina que se va a quemar? Bueno, realmente la tenemos por aquí que se está mojando. Raúl, ¿qué pasa con el tiempo? Bueno, pues desgraciadamente las provisiones son muy buenas, pero a partir de las 8. Ahora nos ha tocado lluvia y que todo el montaje nos va a llover, pero dicen que a partir de las 8, de 8 a 10, nos va a respetar el tiempo. Bueno, todavía quedan unas horas para que lleguen las 8, las 9 realmente, que es el desfile, ¿no? ¿En qué consiste este desfile del entierro de la sardina? ¿Qué es el entierro de la sardina? Una tradición, ¿en qué consiste? Bueno, pues lo que hacemos es un cortejo fúnebre en el que quemamos simbólicamente una sardina que obviamente simboliza un poquito el pasado y lo que dejamos que son los carnavales previo a la cuaresma, el miércoles de ceniza. Aquí se quema el martes de carnaval, pero en otros sitios de España se quema el miércoles de ceniza y en algunos incluso el lunes, ayer. Han sido más adelantados que nosotros. En este caso, en Valladolid, por ejemplo, se quema hoy la sardina, ahí la estamos viendo. ¿Qué materiales tiene? Porque esto, claro, lleva pirotecnia y todo. Sí, lleva unos poquitos efectos de pirotecnia, unos cuantos. La idea es que con las luces apagadas, obviamente, y a oscuras, pues esto luzca, al igual que un montón de efectos que hay colocados por la fachada y por el tejado del ayuntamiento, al igual que efectos pirotécnicos que habrá también por el escenario y un montón de sorpresitas más. Ahora estáis montando toda la escenografía aquí en la Plaza Mayor, pero hay un pasacalles, ¿no? Un desfile con otra sardina más bonita, que me decías, que no se va a quemar esa sardina. Sí, el pasacalles consiste en un espectáculo carnavalesco, o sea, lo que queremos es un espectáculo burlesque en el que participe la gente lo más activamente posible. Vamos a llevar una comitiva en el pasacalles muy potente, un elenco de percusión de 30 componentes, un elenco actoral también potente y escenografías móviles para dar ambiente y calor a esta tarde de invierno. Esperamos que la gente participe y ese es el cortejo, entre comillas, fúnebre, porque va a ser lo más festivo que vamos a poder hacer. Vamos a llegar aquí a la plaza y aquí vamos a hacer lo que es la ceremonia de la quema de la sardina. A ver si puede ser, Raúl, con esto nos despedimos porque nos estamos empapando, la verdad. Es que vaya un tiempo que tenemos en la comunidad hoy. Gracias por habernos atendido y que vaya muy bien y que la sardina pueda salir a las 9 de la noche. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias y espero que vengáis todos a disfrutar. Pues nada, Cristina, que lo he dicho. En la siguiente conexión nos vamos a ir a grabar nosotros cositas con niños, talleres, marionetas, a ver si no nos mojamos tanto, por Dios. A ver, a ver, a ver. A ver, esperemos que la sardina, no sé si salga triunfante, no sé, bueno, si al fin y al cabo va a ser quemada. Bueno, ese entierro. Hablaremos contigo, Beatriz, y ahora nos vamos de nuevo hasta La Bañeza. Allí nuestra compañera nos ha prometido una sorpresa y está muy carnavalera, desde León, La Bañeza. Claro, Cristina, has visto qué carnavalera me he puesto. Pues es que estoy en La Bañeza, que aquí hay mucha fama de carnavales. Y te prometí hace unos minutos que íbamos a ver el ensayo de algo muy original. Para que nos lo cuente, está con nosotros Toño Don, que es miembro de esta agrupación cultural... Gastronómico musical. Gastronómico musical. Lo que en Cádiz podría ser una chirigota, pues aquí en Castilla lo denominamos así, ¿verdad, Toño? Pues sí, mira, es una formación que se formó para ir a Fitur en el año 2000, o sea, hace ya 16 años, y ahí estamos, siguiendo, somos 12 personas de distinto tipo y condición, que nos dedicamos a componer coplas que tocan lo que es la realidad local y también la nacional y la internacional. Y como vas a comprobar, este es nuestro espacio lúdico, casi un auténtico monasterio, y esta es nuestra casa. Ay, esto es lo que yo quiero, entrar. Vamos a verles ensayando. Este es un espacio donde no entra casi nadie, porque lógicamente tú sí que vas a entrar, porque nos has llamado y la gente que nos llama es bienvenida, ¿no? Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a picar, que me da que esta gente ya está ensayando. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Aquí tenemos a... ¡Buenos días! ¡Pero bueno! ¿Qué tal? ¡Pero qué ambientazo! Bueno, Toño, cuéntame, ¿qué es lo que estáis ensayando? Bueno, mira, si te das cuenta, sobre la mesa, sobre la mesa se coloca todo lo bueno para la carne y para la mente, ¿no? O sea, se come, se bebe y se canta, ¿no? Y esto luego lo ponéis en práctica por la noche. Claro, claro, luego se sale en fiestas, ¿no? Y bueno, es una pasada, ¿no? Ver como estos animales que comen como bestias, pero que son tíos cojonudos. Te decías antes que 12 hombres y hay una mujer que hoy no está. Claro, hoy no está, es una extraordinaria percusionista que por razones de que ha tenido que estar en otro lado no puede estar. Para que veáis que no somos machistas, ¿no? Hay representación femenina, como tiene que ser. Claro que sí, claro que sí, Patricia. Y bueno, tú hoy aquí quiero que te sientas a gusto con nosotros, ¿no? Como en casa, como en casa. Cristina, esto es el ensayo. En la siguiente conexión ya vamos a ver el definitivo y alguna sorpresa más que te tengo preparada. Cómo me gustan las sorpresas, compañera, desde La Bañeza, en León. Un besazo enorme, Patricia, y que sigas disfrutando. Bueno, cambiamos de tercio, vamos a la actualidad. Después de siete meses del estreno en el medio rural, vamos a hablar de lo que está siendo una realidad ya en algunas grandes ciudades, en municipios de más de 20.000 habitantes. Vamos a hablar de la receta electrónica. Les propongo que escuchen y vean el siguiente vídeo. Ha tardado en llegar más de una década, pero desde hoy pacientes como Sara ya no tendrán que acudir a su centro médico cada vez que necesiten un medicamento. La receta electrónica ha llegado a Valladolid Capital. Les va a mejorar la accesibilidad a los medicamentos. No tienen necesidad de tener que venir a por receta, un documento administrativo propiamente dicho, para ir a la farmacia. El nuevo sistema se realiza en dos simples pasos. En primer lugar, el médico entrega a cada paciente su hoja de tratamiento, en la que se especifican los datos de los medicamentos que precise y el tiempo de consumo. A todos los pacientes les tenemos que dar una hoja de los medicamentos. En esa hoja de los medicamentos con la que van a la farmacia, que realmente va a ser la única receta física que le vamos a dar, ahí nosotros le podemos anotar las instrucciones que el paciente tiene que cumplir, las observaciones especiales que le tengamos que anotar. Con esta hoja de tratamiento y su tarjeta sanitaria, el paciente debe acudir a la farmacia, donde le dispensarán el medicamento cada vez que lo precise, sin necesidad de una nueva receta. A lo mejor tenías que ir entre medias y tal, pero ahora ya, si no hay que ir, es un ganar tiempo también para nosotros. A finales de marzo se prevé que 139 centros de salud hayan implantado ya la receta electrónica. Bueno, pues vamos a presentarles a nuestros invitados para que comenten todo lo que haya que comentar al respecto. Está con nosotros el señor José Jolín, director general de asistencia sanitaria de la Junta de Castilla y León. Bienvenido, señor Jolín. Buenas tardes. Al igual que al señor Benito Carnicero, que es miembro del pleno del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León. Hasta 70 centros ya prescriben con receta electrónica. Ahora se está empezando a implantar en las grandes ciudades, en municipios importantes de más de 20.000 habitantes. Señor Jolín, me refiero también y que comenta el señor Carnicero. ¿Esto es bueno para todos? ¿Sería la primera lectura? Les pregunto a ambos. ¿Se va a ahorrar en todos los sentidos habidos y por haber? ¿Es bueno para el paciente? ¿Es bueno para los facultativos? Pues yo empezaría por lo que se ha estado diciendo en el comentario del inicio, que ha tardado en llegar, pero yo creo que una vez que se ha puesto en marcha, pues lo ha hecho con fuerza y con garra. Y bueno, yo creo que se están cumpliendo los plazos que hemos establecido para implantar la receta electrónica en toda Castilla y León. Y bueno, yo creo que está yendo a satisfacción tanto de profesionales, farmacéuticos, médicos, como de pacientes, que al fin a la poste es de lo que se trata. Y sin lugar a dudas, yo creo que esto va a redundar en beneficio de la calidad asistencial, tanto farmacéutica como... Bueno, ¿cuál es la experiencia en esos ya casi 70 centros que prescriben con receta electrónica del medio rural, que es por donde se ha empezado? ¿Cuál es el balance? 72. 72. ¿Ya son 72? Para no quitar ni poner. A ver, ¿cuál es? Sí, porque hoy precisamente ha empezado en Valladolid, en Valladolid Urbano, en los centros de Delicias 1 y Delicias 2, si no me equivoco. Sí, sí. Y cada día va a ir aumentando. Ese vídeo que hemos visto está hecho en... En Delicias. En Delicias, efectivamente. Y yo creo que, bueno, que la experiencia, por los datos que tenemos y por la información y los datos de cobertura, yo creo que están siendo, pues, buenos datos. La progresión, hemos pretendido que sea más que aritmética, geométrica, porque, bueno, pues para intentar dar la mayor cobertura en el menor tiempo posible, pero claro, la complejidad técnica que tiene la implantación de la receta electrónica en una comunidad tan extensa, pues es complicada, ¿no? Y eso es lo que nos hace ir con mucha seguridad. ¿Por qué se ha empezado por el medio rural? Porque entendemos que es más sencillo, sobre todo, por la coordinación que puede haber y la colaboración, entiendo yo, que puede haber entre los centros rurales y las farmacias y las oficinas de farmacias. No sé si cómeles conmigo. A ver, señor Pernicero. Puede haber un contacto más estrecho entre el paciente, médico y farmacia. Si los problemas que se detectaron al principio y que se han ido solucionando, eran más fáciles de solucionar en ámbitos pequeños que en ámbitos más grandes, donde el paciente tiene mucha más movilidad. Entonces, si se daba un problema, casi por teléfono llamábamos al médico y entre nosotros nos comunicábamos con el paciente. Pues le trasladó usted también la pregunta de ese balance en cuanto a los farmacéuticos, a sus colegas. ¿Cuál ha sido el de estos meses? Va siendo muy positivo. Hubo unos problemas al principio, como es lógico que se ha dado en todas las comunidades, pero esos problemas se han ido solucionando sobre la marcha. Y ahora que en el medio rural la receta electrónica está ya implantada, por lo menos aquí en Valladolid, la experiencia es satisfactoria. Satisfactoria para todos. Al médico se le descarga de trabajo pudiéndose dedicar más tiempo a sus pacientes. En la farmacia, por ejemplo, también se ahorran errores. Y el paciente está contento porque se ahorra muchas visitas. Bueno, vamos a intentar hacer una labor didáctica, porque nosotros lo que queremos es informar y que llegue efectivamente a todos y cada uno de los telespectadores que nos estén viendo. En el vídeo yo creo que queda explicado, pero sí que me gustaría aprovechar su presencia aquí para volver a insistir y explicar en qué consiste, dónde van a radicar los cambios, por qué se va a beneficiar tanto el paciente como el equipo sanitario, el equipo de facultativos, si tienen a bien insistir sobre ello. Bueno, nosotros hemos hecho unos folletos informativos que están ya en todos los centros de salud y en muchos consultorios, precisamente para explicar qué es la receta electrónica, qué consiste. Y se resume en cuatro o cinco palabras, yo creo que claves, que son accesibilidad, facilidad para los pacientes y seguridad, como muy bien apuntabas antes. Seguridad en el tratamiento, seguridad en que las cosas se hagan bien. Es tan fácil como que el paciente va a su médico, su médico le prescribe a través de un desarrollo informático la medicación y entonces con solo la tarjeta sanitaria va a la farmacia. Perdón, lo que le va a prescribir y el tiempo que va a durar ese tratamiento. El tiempo, la posología, toda la medicación. Todos los datos que necesita ese enfermo para recuperarse. Eso es. Y eso lo va a hacer a nivel de ordenador, electrónico, va a quedar todo plasmado. Y eso se traslada directamente. Eso, a través de la tarjeta, el paciente va a la oficina de farmacia y el farmacéutico, pues con la tarjeta accede a toda esa información y puede dispensar la medicación. Que está autorizada en ese momento, porque el paciente llega con la hoja de medicación y entonces con la tarjeta. Nosotros pasamos la tarjeta y ahora al principio sobre todo comprobamos que la posología sea correcta, porque los pacientes, este es un cambio muy importante para los pacientes, porque el paciente toda la vida está acostumbrado a ir con sus recetas de papel y de repente ahora se encuentra siempre recetas en las que apoyarse. Perdón, señor escaneciero, a ir con su receta y varias veces, porque hay tratamientos de 8 días, pero hay tratamientos de 5 meses. Entonces hay que ir renovando, según se va terminando lo que son los blister o las cajas o el tratamiento, a ir a la farmacia a que le sigan dispensando. En este caso todo eso se lo ahorra. Sí, en este caso todo eso se lo ahorra. La próxima vez que necesite una dispensación simplemente tiene que ir a la farmacia. Cuando ha pasado el tiempo que el programa calcula que le dura el envase de medicamentos, en vez de bajar al médico, con lo cual ya libera a este de una labor administrativa, va a la farmacia. Nosotros volvemos a comprobar que tiene autorizada la prescripción y se la dispensamos. O sea, es muy cómodo. Está muy bien pensado, ¿no? Muy bien pensado. Todas las partes están contentas. Claro. Claro. Los médicos tienen más tiempo para ver a los pacientes, los farmacéuticos son agentes de salud y también contribuyen a la seguridad. Es lo que dice que comprobamos que no es la medicación. A la enfermería, ¿no? Porque me imagino que también estos, los enfermeros, las enfermeras que tienen que dedicarse a pasar al médico, verificar que continúen el tratamiento, darles la receta, en fin. Hay todo una rueda, ¿no? Hasta que vuelva a llegar a la farmacia a pedir una nueva caja de tratamiento. Lo que necesite. Sí, sí. Lo que necesite. Con lo cual se descongestionan, yo creo que se va a descongestionar bastante el problema de la atención primaria. Y especialmente los pacientes crónicos, que son los que yo creo que más se pueden beneficiar de la receta electrónica, porque ya no tienen que precisar ir tantas veces, sino que, bueno, pues ya tienen la medicación. Yo creo que tiene una duración de un año. Hasta un año. Y entonces, en ese tiempo, pues tienen la medicación. Con solo ir a su oficina de farmacia, pues, bueno, consiguen la medicación del tratamiento crónico que precisen. Bueno, pues, ustedes lo ven así. Y la parte médica, la parte farmacéutica. ¿Qué les parece si les invito a conocer algunas de las opiniones de la ciudadanía, que muchos de ellos aún no lo saben, eh? Es un, yo creo que es una labor también de ir conociendo lo que va a ser una realidad muy breve. Ya desde hace meses, implantado en el medio rural y lo está haciendo en las grandes ciudades. Vamos a ver ustedes, ciudadanos de Castilla y León, qué opinan al respecto. La tenemos ya. Voy a ir a hablar de ella, pero no la conozco todavía. Pues no, no la conozco bien. Sí, sí, sí que la conozco, sí. ¿Sabe cómo funciona? Pues, todavía no muy bien, porque no la he tenido necesidad de usarla. Es para que no vayan al médico a por medicinas y en la misma farmacia, cuando metan la, ya saben que se lo tiqueda. Me imagino que irá todo por ordenador, que el médico con la farmacia o con eso lo mandará directamente, algo así, ¿no? Vivimos en Tudela de Duero y ya la tenemos. Yo creo que sí, porque yo soy un enfermo crónico, entonces creo que a mí me resultará más cómoda. Bien, porque si no, se pierde muchísimo tiempo en el médico de cabecera. Hace dos meses que la tenemos y muy bien. Llevaba mucho tiempo oyéndolo, pero no sabía que la habían puesto. Eso está bastante bien, porque vas a la enfermera, la receta, tal, y así vas a la farmacia, ya está. Sí, te hacen la receta y luego ya con eso vas a la farmacia. Hay que ir al médico de cabecera, la primera te la dan y después ya es cosa de la farmacia, ¿no? Y no hace falta ir al médico, claro. Hombre, no habrá abuso, me imagino, porque creo que eso no puedes ir cuando quieras, tiene que ser, te calculan más o menos lo que te dura. Te dan los medicamentos que necesitas, cuando se acaba ese mes, vuelves otra vez a ir a la farmacia, te lo dan y nada más. Así me evita ahí todos los meses que tengo que ir a por las recetas allí al médico. Todo lo que sea mejorar, bien está. Bueno, si por ellos fuera, matrícula de honor, ¿no? Están más que satisfechos y además a mí me ha sorprendido, ¿eh? Yo pensaba que iban a tener menos idea de lo que significa, pero todos son ventajas y yo creo que la mayoría de ellos sabían de qué estábamos hablando, incluso llevaban funcionando con ella a tiempo. Y es curioso porque además han sido entrevistas en Valladolid, en donde fue precisamente ayer cuando empezó. Cuando se ha empezado. Sí, 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 es que además lo hemos hecho en Valladolid porque precisamente, como bien dice el señor Jolín, es donde se ha empezado a nivel de grandes ciudades. Sí que se estaba haciendo en el medio rural, se irá ampliando y como hemos dicho en municipios de más de 20.000 habitantes, pero se está empezando y Valladolid era uno de ellos. Y se ha hecho ahí la prueba para ver cuál era ese nivel de conocimiento, de información y de aceptación o no la respuesta en definitiva a esta nueva forma de operar. Y ha sido todo positivo. Sí, la verdad es que aunque los pacientes no la conocen, pero llevan tiempo leyendo en los periódicos y en algunos medios de comunicación que la receta electrónica llegaba y estaban deseándolo. Claro, claro, por eso digo, no tiene ningún... Existe una gran expectativa por implantar la receta electrónica y yo creo que se está cumpliendo esa expectativa, sin lugar a dudas. Además, bueno, hay un problema también de información, que quizá hay que a lo mejor hacer algún esfuerzo, quizá el pero que podamos poner en cuanto a la información, en cuanto a que todavía hay que informar más a la ciudadanía de la existencia de la receta electrónica y de la facilidad de su uso, y de lo fácil que es ir a tu centro y luego ir a la oficina de farmacia con el que... Esto, señor Jolín, no es algo opcional. Se va a operar de esta manera, se va a trabajar de esta manera y es una nueva forma de trabajar. Claro, es como cuando... Es decir, no es una elección del paciente o del... No, es... Nos tenemos que adaptar a las herramientas del siglo XXI y a una forma de trabajar moderna. Y claro, es como si dijimos, bueno, ¿es obligatorio trabajar con ordenadores? Pues, hombre, obligatorio, obligatorio no es, pero es evidente, ¿no? Que hay que trabajar con... Pues lo mismo con la receta electrónica, ¿eh? Porque, bueno, es la forma más clara de evidenciar todas estas ventajas. Y además hay una importante que sí que me gustaría apuntar, y es que el pensionista evitará el abono del importe que supere cuando supere el límite de aportación mensual. Es decir, ya con la receta electrónica, si llega al límite, entonces ya no tiene que adelantar como era anteriormente. Ah, claro. Entonces, pues bueno, pues... O sea, que además también toca el bolsillo. Y además, hablando de bolsillo, yo creo que con esto se puede evitar situaciones fraudulentas, ¿no? O de abuso, que aunque sean mínimas, bueno, yo creo que es una manera también de control mayor sobre lo que se está haciendo. Más que de control... Yo creo que desde que se puso Medora en la prescripción informatizada ese tipo de abusos que no han existido, que no eran generalizados, que podían ser muy puntuales, se ha controlado muy bien. Con la receta informatizada ya se controla muy bien ese tipo de abusos que eran muy escasos. Sí, y de control y de seguridad, ¿no? De seguridad de qué medicación se está tomando, porque el farmacéutico en este caso tiene todo el tratamiento del paciente. Sin embargo, antes dependía un poco de la prescripción de la receta en papel y de esta forma, pues bueno, tiene una visión mucho más global, ¿no? Mucho más integral. De hecho, haciendo un cap en este asunto de la seguridad, hay que destacar que el farmacéutico tiene la posibilidad de bloquear un tratamiento. Exacto. Si nosotros a ver el tratamiento del paciente pensáramos que uno de los medicamentos dispensados podría hacerle daño, podemos bloquear esa dispensación y enviar al paciente al médico para que se la revisase. Que hasta ahora, pues, teníamos esa posibilidad de palabra, pero ahora podemos bloquearle de facto para que al bloquear ese tratamiento no lo pueda coger en ninguna farmacia. Pues yo creo que todos contentos, señores. Enhorabuena por esta iniciativa que se está implantando ya en las grandes ciudades. Gracias a ambos, al señor Jolín, por parte de la Junta de Castilla y León, gracias al señor Carnicero como miembro de pleno del Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León. Cambiamos de tercio y les gusta la comida, ¿no? Como a todos, comer bien, rico y si es sano, hablando de salud, mejor que mejor. Esto no lo vamos a hacer de forma electrónica porque no al lugar. Esto lo vamos a hacer al amor de la lumbre. Y además hoy torrijas, que toca torrijas, que estamos de carnaval, Esther. ¿Queréis torrijas? ¿Todo el equipo quiere torrijas? Pues os las tenéis que ganar esta tarde, ¿eh? Jesús, que se las ganen, ¿eh? Que se las ganen. Bueno, no vamos a ser tan poco malos. Las hacemos nosotros y luego ya veremos. Venga, vale. Damos ingredientes porque son unas torrijas especiales. ¿Como estas no las habéis comido nunca? Yo seguro que no. Como estas no porque es la primera vez que vamos a hacer aquí. Y además vamos a echar pólvora en las torrijas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Te acordabas de la pólvora del duque? Sí, la pólvora del duque. Aquí la tenemos. Ingredientes. Primero vamos a hacer un hipocrast. Eso no sé lo que es. Vale. Un hipocrast es un vino dulce que salía hace mil años, por decirlo de alguna manera. ¿Ves? Por eso no sé lo que es. De hecho, dicen que fue Hipócrates quien lo inventó o lo puso un poco en conocimiento, el hipocrast. ¿Qué es el hipocrast? Pues muy sencillo. Es un vino aromatizado con especias, reducido y azúcar. Se puede tomar frío o caliente. De las dos formas. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empapar la torrija en el hipocrast. Bueno, contentos. Vamos a terminar esta tarde. Que va sin alcohol, que lo pueden tomar los niños, que no hay ningún problema. Ingredientes para hacer el hipocrast. Vino dulce. Yo en este caso he puesto Sansón. Podemos poner un tinto suavecito que no pasa nada. Pero para la torrija a mí me gusta ponerle vino dulce. Si fuera para beber, cualquier vino tinto nos valdría. Mira. Que luego lo vas a probar, sí. Luego lo vas a probar. Tenemos el vino dulce. Le vamos a poner 125 gramos de azúcar, un litro de vino dulce. Le vamos a poner cardamomo, un par de semillas de cardamomo, dos clavos de olor y una ramita de canela. Venga. Venga. A lío, a lío. Además hoy me ha dicho Jesús, hoy te toca a ti que yo tengo un catarrazo. Sí, sí, sí. No, no, toda, toda. ¿Toda la botella? Toda la botella. Hay que reducirlo, se va a quedar prácticamente en la mitad. Toda la botella. Ojo, dos clavos, no mucho más. Una ramita, un trocito de canela. Y yo echaba como si estuviera echando aceite. Fíjate que ilusa. Tóna, ponla todo, ponla todo. Todo. Le podemos poner también un poquito de jengibre, le va muy bien el jengibre. Pero a mí me gustan estas dos especias juntas, me encantan. La verdad es que son muy aromáticas, ¿verdad? Son muy aromáticas, pero aparte de eso es que le va a dar un sabor riquísimo. Fíjate que tres cosas nada más, ¿eh? El azúcar, 125, que es suficiente, porque luego nos va a resultar bastante dulce. Y esto lo tenemos que dejar cocer hasta que reduzca casi a la mitad. Vale. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, ya lo tenemos... Ay, se nos olvida, que es muy, muy, muy importante. No hemos dado fuego, imposible. No, 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 no te preocupes. No te preocupes que ya lo tengo controlado. Ah, vale. Sí. ¿Tenemos magia hoy? Sí, tenemos magia, tenemos magia. Verás, cáscara de naranja. Cáscara de limón. Cáscara de limón. Es que he puesto prácticamente el césped, para que no amargue. Parece que estás haciendo una sangría. Pues sí. Y mira, vamos a poner también un poquito aquí. Para aromatizar un poco el aceite. Ah, qué rico. De naranja y de limón, que en las torrijas queda muy bien. Ahora, me vas a hacer una cosa. Vamos a ir... ¿Batiendo los huevos? Sí. Ahí tengo yo un plato. Verás. Esto que hemos dicho... ¿Es con los tres? Yo creo que con dos nos va a valer. Venga. Esto es la pólvora del duque. Que es canela al 50% con azúcar. Con azúcar. Sí que es cierto que también la pólvora del duque al final era un condimento que utilizaban para... Incluso para la comida, ¿eh? Pero en este caso lo vamos a poner para las torrijas. O, como opción, la miel. Miel. Con miel están riquísimas. Yo ya lo he traído, he traído hecho, por eso te decía que no hacía falta. No desveles, no desveles. Sí, es que hay que desvelarlo, que no pasa nada. Es que esto tarda bastante. Esto es fácil que tarde alrededor de una hora. Tiene que reducir. Entonces, yo ya lo he traído hecho. Verás. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos aquí para empapar el pan de las torrijas. Vale. Y no cuentes más, que necesitamos un poco de música en esta cocina. Genial, por mí genial. Venga. Y música nuestra, Cristina. De esa de los viernes. ¿Sabes? Bueno, a ver, vamos a hablar de música, vamos a hablar del concurso, vamos a hablar de los regalazos que hay, pero vamos a hablar también de un premio fantástico que puede ir a su casa, porque es tan amable de compartir con la audiencia de vamos a ver fotografías, vídeos, celebraciones, momentos sin duda importantes para ustedes. Y que les agradecemos muy mucho que cuenten con ese número mágico de contacto entre ustedes y nosotros. A cambio, pues, un libro electrónico puede ir para ustedes. ¡Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a ver! ¡Tan solo con un clic desde tu móvil! Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-78-7878 y entrarás en el sorteo de un elegante e-book. Todos los meses, regalazos en Vamos a ver, enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-78-7878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. Alejandro Borja, desde Mucientes, en la provincia de Valladolid. Esa es la foto que nos envía, que es un jabalí, ¿no, compañeros? Ana Coral Hermoso, Santa María del Campo, desde Burgos. Precioso amanecer. A mí este color del cielo me sigue sugiriendo momentos, fotogramas de películas importantes. No me voy a repetir porque parezco la cebolla. Gracias. Pedro García, desde Briviesca, lugar maravilloso de Burgos, también precioso. Paseo de domingo en Briviesca y luego un cafetito. Y esa flor, Pedro, qué romántico, que viene el día de San Valentín, próximamente. Ay, y esta catedral, este monumentazo que nos muestra Pedro García también en ese paseo. Desde León, mi León, querido León. Marco Rodríguez, la catedral de León, desde El Nimú, azotea. Gracias, Marcos. Después de la catedral de Burgos, ahí está la gran catedral de León. Vivan, vivan, ambas. José Blas Fernández, Alija del Infantado, el León. El río pasando por Alija. Qué bonito, qué bonito. José, muchas gracias. Fernando Rodríguez, también desde León. Cómo nos quieren el León. Boletus, a ver, a ver. Aéreos, el hongo, parezco yo Harry Potter. El hongo negro ya está aquí, el bierzo, el bosque de las pecitas. Madre mía, aéreos. Con mi varita mágica, hago magia. Celia Roales, desde Madridanos, en Zamora. Ana Isabel Corral, desde Fuentidueña, Segovia. Chozo, donde se resguardaban los pastores. Cobrana León. Bueno, es que aprendemos, ¿eh? Aquí nos culturizamos con nuestros telespectadores. Paco Castaño, Medina de Río Seco. Con mi hija Raquel y mi hijo Fran, al que veremos, ahí está. Fran, disfrutando de los carnavales en Medina de Río Seco. Pues sí que lo están pasando bien, ¿eh? Los chavales, un besazo para los dos, Raquel. Y para Fran, gracias Paco por compartirlo. Marisa Saez, desde Quintanilla, en Burgos. Mi pueblo, un lugar donde vivir. Yo creo que añadiría, donde vivir mejor que bien. Marisa Saez, desde Quintanilla, San García, en Burgos, también. Bonito pueblo, ¿eh, Marisa? No me extraña que se viva bien. Y última foto, ay, José Luis de Vega. Mi luna descansando. Pero, ¿qué sería ya de este programa sin luna? Si es que la vemos en cualquier postura y de cualquier modo. Qué maravilla. Nuestras mascotas, un besazo enorme. Que vamos a recordar, compañeros, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Bueno, pues después les hablamos de los premios y del concurso de la canción. Que tienen que votar, ¿eh? Luego se lo recordamos. Una mínima pausa. ¡Uy, que me pilláis batiendo los huevos! Lo tenemos ya. Espera, espera, vamos por partes. Vamos por partes. Que quiero que pruebes esto para que digas a los espectadores lo que es el hipocras y lo rico que puede estar el hipocras. Pero esto ya es con el alcohol reducido, ¿no? Claro, en este caso está frío. Que no tiene alcohol. No tiene alcohol. De todas maneras, lo estamos haciendo con un vino dulce, con un sansón, que tiene muy poquito alcohol. ¡Mmm, buenísimo! Está rico, ¿eh? ¿A que sí? Y sabe un poquito a naranja y a limón. Claro, sabe a limón, a naranja, pero además a que sacas el cardamomo y el clavo. Buenísimo. Y la canela. Es que vamos, me tomaba todo. Pues esto con un poquito de hielo en verano está ahí que te mueres. Bueno, pues esto lo tomaban en la Edad Media, ¿eh? O sea, esto no es nuevo. Pero seguro que sin la reducción del alcohol. Se lo tomaban así. No, no, hombre, tienen que reducirlo en el alcohol. Bueno, en realidad yo creo que lo hacían en infusión. Y sí que conservaba un poquito más de alcohol. Infusionado. Infusionado. Lo ponían, daban un pequeño arbor y ya está. Yo no, yo lo reduzco porque es para las torrijas. Bueno, fijaos que torrijas más ricas vamos a degustar esta tarde. Bueno, podemos hacer una cosa, podemos poner la harina y el huevo. Y los hemos estado... Los empapados, claro. Por cierto, este pan huele ya solo él. Buenísimo. Claro, es un pan especial tipo brioche que está hecho con leche. Digo, huele a leche y además dulce. Claro, 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 claro. A ver, en casa con una barra normal, con la barra del pan anterior se ha hecho toda la vida. Para aprovecharlo. Efectivamente, que es lo que se trata. Lo único que no cojo es porque, claro, está un poco duro ya. Está duro. Claro, claro, por eso, además es que tiene que estar un poco duro porque si no... Porque si no se nos desmorona todo. Date cuenta que se desmorona, efectivamente. Es lo que te comentaba, que podemos hacer una cosa y nos queda mucho más bonita. Lo que pasa es que resulta demasiado pesado. Es enharinarla y luego huevo. Estéticamente queda preciosa. Pero para esto, y además ocurre también una cosa que nos va a ocurrir aquí, que no ocurriría con la harina, que va a saltar. Salta un poquito y de la otra manera prácticamente no salta. Pero no pasa nada. Nada, lo bañamos y hemos dicho además que con esto resucitamos a todos. Exacto. A todos los que vayan disfrazados esta noche de muertos, resucitan con nuestras torrijas. Y luego le podemos poner la pólvora del duque o le podemos poner la miel. Venga, unas con pólvora del duque y otras con miel, para todos los gustos. Además, yo voy a probar las dos. A mí sinceramente me gusta más con la pólvora del duque. Con la miel me resulta quizás un poco, para la voz, fíjate que yo soy goloso, que me gusta el dulce. Pues ¿sabes lo que nos dicen? Que ya nos tenemos que ir al concurso de la canción. No tarda nada, mira, ya está. Al menos mostramos un poco para poner, ¿verdad? Déjame un platito. Perfecto, mira. Además, con un papel siempre para que absorba todo el aceite. Tiene que absorber, efectivamente. Eso de ahí, y luego le ponemos la pólvora del duque y ya está. Vamos a presentarlo. Venga, las dos, una con miel y otra con pólvora del duque. Esta todavía no va a estar hecha, ¿eh? A ver, no está hecha, Esther. Bueno, pues nada. Entonces, quitamos esto, el exceso de huevo. El exceso de huevo, para que nos quede más bonito. Hay un plato por ahí. Sí, venga. La pólvora del duque, hemos dicho que es la mezcla, mira, es de la azúcar. De canela y azúcar. Y la canela. Bien fácil. Y ya está, ponle ahí. Quema, ¿eh? No, no tengas miedo, así. ¿Qué voy a tener miedo? Contigo no tengo miedo a nada, Jesús. Le ponemos así. Fíjate que tiene un aspecto un poco raro por el vino. Nada. Quien lo he hecho para atrás por el aspecto, que no lo coma. Yo le recomiendo que la hagan, porque además esto ya, el hipocras solo ya, hasta que te mueres. Bueno, y he hecho pólvora, ¿no? Ya está, pero ya la he puesto yo. ¿Ah, ya la he puesto? Venga, ponle un poco más. Un poquito más. Que admite, admite un poco más. Ya sabes que a mí me gusta... Lo que hemos comentado. Abundante todo. El azúcar y canela, que se llama pólvora de duque, o la miel. Cualquiera de las dos se va fenomenal. Pues aquí están nuestras torrijas especiales para fin de carnaval y Semana Santa. Ahora sí, vamos con ese concurso estupendo que tenemos todos los viernes de la canción. ¡Suscríbete al canal! Todos los viernes, tres aspirantes a estrellas de la canción se enfrentarán a nuestro gran jurado. Solo pueden salvar a uno. Y a través de nuestra web, tú puedes salvar al segundo, a tu favorito. El primer concurso de la canción, todos los viernes, en Vamos a Ver. El primer concurso de la canción, todos los viernes, en Vamos a Ver. La sed de mi alma, y descubriré el amor juntos cada mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 contestar, pero ¿hay mayor tasa de niños prematuros? Sí, la hay. Actualmente la tasa de prematuridad es mayor que en décadas previas. ¿La razón? Imagino que no obedecerá solo a una causa. La razón es una de las cosas en las que más se está trabajando en el mundo, en discernir las causas de la prematuridad. No están del todo aclaradas, pero entre las probables causas que haya hecho que hayan aumentado tanto en las últimas décadas está el retraso de la maternidad, fundamentalmente, la maternidad en edades más avanzadas. Y me gustaría que hiciera un paréntesis y especificara, porque claro, lo digo por experiencia, cuando una mujer de treinta y pocos años va a su ginecólogo y le dice que es añosa, no sabe dónde meterse. Hablamos de treinta y cuatro, treinta y cinco años, ¿no? De hecho el término añoso ha ido cambiando. Antes una maternidad por encima de los treinta años se consideraba añosa y ahora ya vamos por encima de los treinta y cinco, porque... O sea, van un poco con la sociedad y con la realidad. Pero la realidad es que habría que plantearse tener los hijos antes de los treinta y cinco. Por encima de los treinta y cinco, evidentemente, se puede, pero van aumentando los riesgos y ya si nos ponemos por encima de los cuarenta, pues más. Y otra de las causas también son las técnicas de reproducción asistida. También las técnicas de reproducción asistida es más frecuente que se tengan partos múltiples, partos gemelares y también los embarazos múltiples de mayor riesgo y mayor tasa de prematuridad. De prematuridad. Bueno, vamos a irnos a preguntar a la ciudadanía, los castellanos y leoneses, si creen que efectivamente ese índice es mayor de prematuridad y las razones que ustedes escriben sobre ello. Vamos a preguntarles. Antes de las cuarenta semanas. Bueno, realmente es antes de las treinta y siete semanas. Fui un bebé prematuro ya hace muchos años. Bueno, que se ha nacido de siete meses o algo así. Es un bebé que nace antes de las... Treinta y siete. Efectivamente. Antes de las... Treinta y siete. Treinta y siete. Yo nací a los siete meses, otros a los seis, pero vamos. ¿Y sabéis cuál puede ser la posible causa de que un bebé nazca prematuro? No tengo ni idea. Ni idea. Yo tengo uno también. ¿Ah, sí? Sí, se han nacido con un kilo y seiscientos gramos. ¿Un kilo y seiscientos gramos? Sí, sí. ¿Y cómo está? Bueno, bien, que no me ha dado. Pues por bajo peso o porque está delante del parto. A ver, si la mujer no se ha cuidado bien durante el embarazo, si no ha tenido los controles que tiene que tener, pues es una causa. Que contesten ellas también. ¿Es una causa más? A ver. Selecciones o enfermedades que tenga la madre. Pertesión, demás. Que haya tomado drogas, no sé. O cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa que... Eso depende de una madre. Sí. O que salga prematuro, porque sí, tampoco vamos a poner aquí... Yo creo que es la causa por su madre, no sé. ¿Sabes si puede traer alguna consecuencia de que nazca prematuro un bebé? Pues hombre, depende de las semanas de las que nazca, sí. Hombre, si lo detectas a tiempo y vas al médico pronto, en realidad no hay ninguna consecuencia grave. Porque hay médicos que lo pueden atender perfectamente en la incubadora, entonces no hay ningún problema. Un poquito, sí, físico, sí, un poquito, sí, y mental y físico, un poquito, sí, se nota. ¿Cualquier problema respiratorio, digestivo? Bueno, retraso no, tiene algún problema con los ojos. Y está usted fenomenal, ¿no? Perfectamente bien. Ahora esto mismo lo puede estar viendo muchas mamás y porque a su bebé sea prematuro no le va a pasar nada, ¿vale? No le va a pasar nada. Bueno, hay muchas cuestiones a aclarar, ¿eh, doctora Caserío? Ha escuchado atentamente a lo que... Lo primero, la pregunta, que está muy bien también, a ver si conceptuamos qué es un bebé prematuro. ¿Qué es un bebé prematuro? ¿O a qué le podemos llamar bebé prematuro? Llamamos bebé prematuro al que nace antes de la 37 semanas de edad gestacional. Por debajo de la 37 semanas de edad gestacional se considera recién nacido prematuro. Prematuro. Pero dentro de ese rango de edad gestacional hay una gran variabilidad, no es lo mismo ser prematuro de 37 semanas, como bien decía una telespectadora, que es el prematuro de 27 semanas. De 27 semanas. Alguien hablaba de un kilo 600 gramos que había nacido su bebé. Claro, las consecuencias también serán proporcionales a la semana de la que estamos hablándonos. Lo mismo la 37, evidentemente, que como apuntaba, 10 semanas antes. ¿Cuál es el límite de viabilidad en un bebé prematuro? Pues actualmente el límite de la viabilidad en todos los países del mundo está establecido entre la 23 y la 25 semanas. ¿Qué quiere decir el límite de la viabilidad? El límite de la viabilidad quiere decir aquella edad gestacional en la cual los profesionales nos planteamos cuál es el mejor interés del niño. Es decir, no solamente queremos que los niños sobrevivan, sino que lo que sobrevivan sean niños sin secuelas graves y con una buena calidad de vida. Y actualmente, prácticamente es una decisión internacional que las posibilidades que tiene de sobrevivir sin una secuela grave o sobrevivir con calidad de vida a un niño por debajo de las 23 semanas es prácticamente nulo. Por tanto, la mayoría de las unidades neonatales no se reanima recién nacidos por debajo de las 23 semanas de edad gestacional. También es internacionalmente reconocido que por encima de las 25 semanas de edad gestacional los niños tienen probabilidades de sobrevivir y de sobrevivir sin secuela. Y por tanto, se utilizan todos los medios a nuestro alcance, tanto técnicos como medicamentosos, etc. para que esos niños sobrevivan. Y que cada vez son mejores. Que cada vez son mejores, por supuesto. Y luego, hay un franja intermedia, que es lo que llamamos la zona gris, que son los recién nacidos de 23, 24 semanas de edad gestacional. Que son decisiones que deben ser muy individualizadas y, por supuesto, compartidas con los padres. Es decir, los padres tienen que tener toda la información de qué posibilidades tiene su hijo de vivir y de si vive en qué condiciones. Y teniendo todo eso en cuenta, tenemos que tomar decisiones sobre si aplicar tratamiento intensivo a esos niños o aplicar cuidado paliativo. Es decir, decidir en cada momento cuál es la mejor opción para cada niño. ¿Usted se ha visto inmersa en esas situaciones de diálogo, situaciones difíciles, sin duda, con los papás? Por supuesto. Es decir, son situaciones que son relativamente frecuentes. Evidentemente, depende del tamaño de la unidad neonatal, pero son decisiones a las que los neonatólogos nos afectamos en nuestra práctica diaria. Es decir, informar a padres cuyos hijos probablemente vayan a hacer en el límite de la viabilidad. Es una de las tareas más difíciles, llegar a tomar decisiones conjuntas, compartidas con los padres, siempre pensando en el mejor interés para su hijo. Son decisiones muy difíciles, tanto para los profesionales como para los padres, por supuesto. Bueno, salvando esas semanas tan críticas, a partir de las 25-26 semanas, cada vez la ciencia avanza más y disponen de mayores medios para sacar adelante a esos bebés. Y sobre todo, no sacarles adelante, como ha contado la doctora Caserillo, sino sacarles con calidad de vida y sin secuelas importantes. ¿Qué les podemos decir a las mamás y a los papás y a ese planteamiento para que esa tasa que parece que va en ascenso de mayor índice de prematuridad se estanque? No vaya a más. ¿Qué se les puede decir? ¿Sí se les puede decir algo, doctora? Pues realmente a los papás no se les puede decir nada. Es decir, el prevenir la prematuridad está en el campo de los profesionales y es difícil que bajemos más la tasa de prematuridad. Lo que sí que es importante, pues como todo, que todo el mundo lleve un buen control del embarazo, que lleve una alimentación sana, que no realice prácticas de riesgo ni de adicciones, etc. Y un buen control del embarazo para, en el caso de determinadas circunstancias que son prevenibles o que son modificables con actuación médica, se tomen esa serie de actuaciones. Y sobre todo, cuando hay riesgo de que un niño nazca prematuro, pues se puedan aplicar toda una serie de tratamientos para favorecer que ese niño nazca en las mejores condiciones y lo más maduro posible. Ya que va a ser así, aplicar tratamientos para que maduren lo más rápido posible y también muy importante, es vital que esos niños nazcan en los centros que tienen más experiencia para tratar a esos niños. Porque eso está demostrado que cuando los niños nacen donde deben nacer, es decir, en un hospital de un nivel asistencial adecuado para las características del niño, sus posibilidades de sobrevivir y sobre todo de sobrevivir con buena calidad de vida son mucho mayores. Y si me lo permite, doctora Caserío, no solo en casos de ese riesgo de niños prematuros, sino de madres ya con antecedentes de riesgo, bien sea la edad, el que sea el primer embarazo, el primer parto, en fin, una serie de circunstancias que obviamente los ginecólogos avisarán y conocen perfectamente a las mamás. Gracias por haber estado aquí, jefa de servicio de neonatología del Hospital Río Ortega, la doctora Caserío. Vamos a hablar de niños, pero no prematuros, ellos están, bueno, a tope, con unas ganas de enseñarnos su pueblo, un pueblo maravilloso, una villa del libro, urueña, sí, sí, esa villa es la que nos van a enseñar nuestros jóvenes reporteros. Atentos. La Fundación Villalar te ofrece este espacio. ¡Bienvenidos a Abueña! Este es nuestro colegio y se llama Caravilla del Sequillo. Se llama así porque hay un río que cruza por todos los pueblos y se llama el Sequillo y por eso se llama Caravilla del Sequillo. Esta es nuestra clase, la clase principal y aquí damos lengua, sociales y plástica. Y ahí está nuestra clase que ahora mismo os la vamos a enseñar. En esta clase damos ciencias naturales, matemáticas, inglés, religión y música. Y como veis, en las paredes hemos hecho algunos trabajos con nuestros profesores, por ejemplo, el paso del tiempo, cuando hemos ido creciendo, y el rincón viajero, que es donde cuando vamos a un sitio traemos fotos o postales para ponerlas ahí. Nosotros aquí estamos en el colegio y aprendemos muchas cosas interesantes y estudiamos mucho. Aquí es la aula en la que trabajamos los mayores. En la otra aula trabajan normalmente los de segundo, tercero, infantil, y en cambio nosotros aquí hacemos trabajos en grupo. ¡Fíjate, Iago! ¡Está mojado! Ese sí hago, me llamo Eva, ese es nuestro cole donde jugamos. Ahí está, sí, aplaude, aplaude, espera, aplaude, porque hay que aplaudirles. Queda una segunda parte, ¿eh? Pero Centro Rural Agrupado, Villas del Sequillo, ahí está Urueña. Y esto pueden conseguirlo. Y falta la mejor parte, porque a mí ese pueblo es que me encanta, así de aspecto medieval, me encanta. Eso sí, siempre hace un viento. Hace un vientazo impresionante, pero tienen cosas maravillosas que contar. Declarada Conjunto Histórico Artístico desde 1975. Es preciosa. Bueno, pues a ver si nos lo saben contar como ellos habitualmente hacen. ¡Bienvenidos a Urueña! Allí está la ermita de la Anunciada, que allí bajamos en fiesta y el 8 de septiembre. Yo voy a hablar sobre el peinador de la reina, que está allí, que es la torre más alta de Urueña, que era donde antiguamente se peinaba la reina Doña Urraca. Y ahí se ven todas las vistas del pueblo. Yo voy a hablar de la vegetación, que está allí atrás. Pues aquí se cultiva alfalfa, trigo, de animales hay liebres, zorros, lobos y águilas. Aquí, en nuestro pueblo, hay un montón de librerías. Fue la primera villa de España, y por eso se llama Villa del Libro. Urueña es uno de los pueblos más bonitos de España. La laguna hace años era una charca natural. Luego construyeron una laguna y un librero le echó peces. Y ahora es la laguna. Este es el castillo donde vivió la reina Urraca. Un tiempo después, el castillo se convirtió en una cárcel o una especie de prisión. Y ahora, en esta época, se usa como un cementerio. La Fundación Villalar te ha ofrecido este espacio. Muchas gracias, ¿verdad, Esther? Precioso, ¿ves? Precioso. Está en la red de Villas del Libro del Mundo. Nos ha faltado que nos contaran cuál era su libro favorito. Sí, es verdad. Para la próxima. Para la próxima. Les emplazamos. Bonito, bonito. Urueña. Y ahora vamos a hablar... Bueno, tú te has quedado chafada. Chafada. Bueno. Vamos a saludar. Qué disgusto tengo. Agustín Latorre. Bienvenido, Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, responsable de Relaciones Institucionales del Club de Soria Unlimited. Qué bueno que le damos la bienvenida al programa. Pero que nuestra compañera Esther Bermejo, con la que lleva hablando en no pocas ocasiones para ir ella sobre el trineo. Que no hay nieve, Agustín. Que no ha podido irse a Soria a esta aventura. Bueno, de esas etapas, de esas imágenes, que parece que estamos en el norte de Europa o en Laponia incluso, ¿verdad, Agustín? Otros años. Las imagino porque el año pasado hicisteis un trabajo perfecto y nos disteis a conocer, digamos, al gran público. Porque cuesta creer que esas imágenes sean Soria, ¿no? El norte de la provincia. Sí, es que tenemos de todo, Agustín, aquí en Castilla y León. Tenemos de todo. Es verdad. Es verdad. De todas formas, yo quiero deciros que hay nieve, pero no la suficiente. O sea, la nieve este año está muy alta. Las cotas que hoy tenemos están desde 1.800 metros y necesitábamos que estuviesen desde 1.600. El invierno ha sido muy raro y nos ha truncado el proyecto de la tercera edición de Soria a mi vida. Claro, en esta ocasión, bueno, pues, el obstáculo, ¿no?, el óbice con el que se han encontrado ha sido, sin más, la ausencia de nieve, la necesaria, como bien amatizado, para poder practicar este deporte de aventura que además tiene y conlleva esas imágenes a las que aludía Esther, preciosas y que hubiéramos vivido a través tuyo, Esther. Bueno, el próximo año será, porque además habéis estado hasta último momento buscando etapas alternativas, otros recorridos, ¿verdad, Agustín? Pero nada, imposible. La verdad es que teníamos puestas las esperanzas en el último pronóstico de este fin de semana pasado, donde anunciaban precipitaciones de nieve, pero fueron muy escasas, muy escasas. Entonces, la zona de Urbión no nos daba la superficie suficiente o, digamos, las distancias suficientes sin entrar en correr riesgos innecesarios, etcétera, etcétera. Y la carrera nuestra es una carrera dura, de 300 kilómetros, que tiene una referencia ya nacional y europea y la gente la valora como tal. Hay una aventura y queremos mantener su esencia por encima de todo. Podríamos haber hecho, perdona, podríamos haber hecho una etapa o una carrera dando vueltas a la manzana, a la manzana de Urbión, digo, y tal, pero era desvirtual el objetivo. Evidentemente, no era la intención ni la esencia de lo que está siendo esta tercera edición. Gracias, Agustín, y no solo a nivel nacional, sino internacional. El próximo año. El año que viene, la emplazamos. Un besazo. Por supuesto. Agustín Latorre. Lamentablemente, la ausencia de nieve ha impedido esta aventura, el límite de 2016 desde Soria, pero no va a impedir que nuestra compañera, que además yo creo que está con tintes musicales, ¿no? Eso lo prometía desde hace ya un ratito. Ahí está. Suena, suena, muy musical. Patricia. Escucha, escucha, Cristina, mira, mira. A ver. Muy breve fue ese saludo inicial para tal entrevista. Poco duro, si hubo conversación, casi nos da la risa. ¿Qué pasará? Tardan mucho para acá, no llega nunca el acuerdo. Vale, vale, chicos. ¿Has visto, Cristina, qué sentido del humor tienen aquí en la charra, esta chirigota cartellana? Que es que han estado en todas partes. En el Madison Square Garden de Nueva York, han estado de gira en La Habana, y yo quiero hablar con algunos de los componentes de esta agrupación tan divertida. Carlos, ¿cuántos años lleváis haciendo? Pues mira, desde el año 2000, desde el cambio de siglo. Cambio de siglo y cambio de vida, porque esto desde luego es disfrutar. Pues sí, es medicina pura, desde luego es terapia para los fluidos internos que tenemos todos los seres humanos. Somos mares andantes y desde luego ser capaces de mantener la alegría, el buen humor, la amistad, los grandes valores que tiene la humanidad a través de la música y del cachondeo. Con este engendro gastronómico musical es fantástico. Entretener a la gente. Vamos a conocer a algún otro miembro de aquí, de esta agrupación. Tenemos con nosotros ahora a Pedro. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú llevas los 16 años participando? Lo mismo que la mayoría de mis compañeros. ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo pasa? Bueno, pues como estás viendo ahora mismo, intentamos pasarlo. Primero disfrutar nosotros y luego que disfruten con ellos. Que disfruten con vosotros, desde luego. Eso seguro que está garantizado. A ver, que vamos a conocer ahora a otro de los miembros que lleva todo este tiempo. Nano, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos, sí, llevo todo el tiempo. Y aquí disfrutando un poco del ensayo para preparar lo que son los carnavales de la bañaza. Y luego, después de estos ensayos, salís a la calle para que la gente disfrute con vosotros. Ya tenéis que ser tradición pura. Sí, ya nos esperan ya muchos sitios. Normalmente hacemos nuestro recorrido por los bares. Hay años que hemos hecho algún concierto. Este año no toca, pero bueno, siempre salimos por los bares a cantar y estrenar nuestras coplas que hacemos cada año para ello. Eso te iba a preguntar, que creo que también hacéis actuaciones fuera de aquí. Sí, hacemos, hemos hecho bastantes conciertos. Este año estuvimos fuera de nuestra tierra, de nuestra comunidad. Hemos ido a Hermoa y demás, nos han contratado allí y todo muy bien. Disfrutando. Bueno, yo te tenía preparado una promesa, Cristina. Algo que no te había querido desvelar, pero lo vamos a poner ahora en marcha, ¿verdad, chicos? Que suene a la una, dos y tres. Venga, pues que suene. Un, dos, tres. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, lo que presenta Cristina Cabell, vamos a ver. Vamos a ver, un besazo. Muchas gracias, compañera, y por supuesto, a eso. De verdad que yo no he notado la diferencia con el teatro Falla, de verdad, ¿eh? Así dicho, yo me quedo con la bañeza. Vamos a hacer de nuevo una pausa, pero no se marchen demasiado lejos, porque nos vamos a la antigua Birmania. Ahí es nada, ¿eh? Ni se muevan. Y todavía tiene que, y tenemos que ver a través de Beatriz Casado, ese entierro de la Sardinilla. Así que ni se muevan. Beatriz Casado, ese entierro de la Sardinilla. Pues nuestro Alberto Medina, alias Tadeo Jones, castellano y leonés, que va a hablar, bienvenido, Alberto. Buenas tardes. De segunda parte de Myanmar, la antigua Birmania. Nos habían quedado un par de cuestiones que disfrutar y que ver. Y bueno, pues todo tuyo, todo tuyo. Sí, pues bueno, lo primero, el otro día recordamos que hablábamos de Mandalay. A mí me sacamos las redes porque estás malito, Tadeo. Sí, bueno. Y Tadeo también se enferma y tiene sus cosas, pero él ha venido. Lo típico. No quería perderse la cita. Vamos a ver una pagoda. Sí, el otro día estuvimos hablando de Mandalay y de las cuatro ciudades antiguas que hay en esta ciudad. Mira qué música. ¿Esta te la has traído de allí? Esto será la cosa de Pepe que está en todo. Mira cómo... Sí suena birmano. Música birmana, dice Pepe. Música birmana. Es que aquí no nos falta detalle. Venga, vamos a la pagoda. Sí, pues el otro día nos quedamos en Mingún, con aquella pagoda de ladrillo, la más grande construcción del mundo, el ladrillo y la campana. Pues hay otra pagoda, que es la pagoda blanca. Que será preciosa. Que es espectacular. ¡Oh, qué bonita! De hecho fue portada de la guía de viajes Lorniplanet, la prestigiosa guía, y es un sitio espectacular. Además aquí vimos monjas budistas. ¿Qué dices? Claro, es raro. Yo es la primera vez que lo vi, sí. Pero sí, sí, al igual que hay monjes, hay monjas. Es preciosa, la verdad que es preciosa. Está un poco abandonada. Podrían tener un poquito más limpio y tal, pero es algo que va con los birmanos. El tema de la restauración, cuando lo restauran... Ah, que ya que decías el tema de la limpieza. No, no, no. El tema de la restauración lo hacen horriblemente mal. De hecho la ONU quiso meter mano ahí y no dejaban. Pero quizá ahora que está cambiando un poco todo, a lo mejor... Claro, ahora ya se ha abierto un poco el veto con la ONU y seguramente dejen meter un poco de mano. Y aquí en esta pagoda tuvimos una peculiar anécdota. Y fue este monje que vamos a ver ahora, este niño monje con ojos azules espectacular. Ah, claro, sí, sí, es verdad. A ti te lo comentabas. La semana pasada nos comentaste que... A ver, a ver, dile, dile, dile. Es casi imposible ver un birmano con ojos azules. Resulta que nos dijeron los monjes que había un gato que era muy querido por los monjes y murió. Y el oráculo de los monjes dijo que en dos o tres años, en tal sitio, iba a nacer un niño con ojos azules. Pero porque ellos creen en la reencarnación y lo mismo es la reencarnación. Pero fíjate, te das a pensar, porque cuántos birmanos puede haber con ojos azules y que encima digan dónde va a nacer exactamente. Y así ocurrió. Y así ocurrió. Fíjate en la foto, os aseguro que no dio Photoshop. Cualquiera que ha ido a Birmania a este templo, a esta pagoda, seguramente la haya visto. Aquí no podemos poner un teléfono de aludidos. Birmanos que nos estén escuchando. Gente que haya viajado birmano en todo caso. Si han visto a un birmano con los ojos azules que levante la mano o que descuelga el teléfono. Sí, pero una anécdota bastante curiosa y espectacular, la verdad. Bueno, pues sí. Como diría mi hermano, eres carne de publicidad. Vamos a ver, vamos a hacer un alto. Me están diciendo por qué Beatriz casado y si ella pide paso, bueno, alfombra roja como poco. No estás en Birmania. ¿Dónde estás? A ver, señorita casada. Ay, casado. Casada estás. Pero casado te ha pedido. No oigo nada. Ah, está con la sardina. No, oye, no, oye, nuestra compañera. Hola, hola, Cristina. Uy, madre mía, ahora te oigo. Pero, ¿qué te están haciendo? ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Estábamos ensayando, que nos habéis pillado directamente. Exactamente. Bueno, Óscar, ven aquí, por favor. Esto es un descontrol, que no puede ser. Me han pillado con el carrito del helado. Bueno, buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes. Coordinador de Peñas de Valladolid, que va a organizar el entierro de la sardinilla. El entierro de la sardinilla, como bien está anunciado el programa. Como veis, tenemos una sardina muy peculiar, sacada de la lata de sardinas, nunca mejor dicho. Y ahora con los niños se va a proceder al taller de que cada niño va a hacer su sardinilla y luego a las 8 de la tarde se va a desfilar con la sardina por todo el paseo central del campo grande y terminaremos aquí con una suelta de globos y un regalo sorpresa para cada niño participante. Así que aprovechamos para que se animen los niños y vengan a despedir el carnaval, como Dios manda, con este taller y luego con el entierro de la sardina. Claro, porque es que este entierro de la sardina o de la sardinilla, en este caso, significa que se termina el carnaval, ¿no? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y se da tiempo a Doña Cuárezma y le despedimos hasta el próximo año. Ha sido un carnaval muy divertido, donde los niños han participado y han sido los protagonistas, como así se ha querido y como veis ahora, pues están los niños en pleno apogeo realizando el taller del carnaval que hemos explicado anteriormente. Vale, y aquí ahora en el taller, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Sardinas pequeñitas? Sardinas pequeñitas para que cada niño porte sus sardinillas acompañando a la gran sardina que la tenemos ahí y como bien habéis hecho el previo ensayo, a lo que luego va a ser el tradicional desfile con la sardinilla. El entierro de la sardinilla de los peques, que va a ser a las 8 de la tarde, y la de los mayores, que esperemos que no llueva porque ahora mismo no llovía, que serán las 9. Y yo voy a decir, pues buenas tardes a estos peques, hola chicos, ¿qué tal? Bien. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Una sardinilla. ¿Una sardinilla? Sí. ¿A ti te gustan las sardinillas? Sí. Ay, están ricas, ¿eh? ¿Y tú sabes por qué se celebra esto del entierro de la sardina o no? No. ¿Ni idea, no? No. ¿A ti te han dicho ven aquí a recortar y a poner la sardina bonita y has venido? Sí. Oye, ¿qué tal estos carnavales? ¿De qué te has disfrazado? De ninja. ¿De ninja? ¡Hala! ¿Y has luchado mucho? No. No, no has luchado. ¿Tú de qué te has disfrazado, Peque? De Blancanieves. Ay, de Blancanieves, qué bonito. ¿Y qué tal los carnavales? Bien, porque como no hay cole, fenomenal, ¿no? Sí. Ay, qué bien. Bueno, bueno, pues nada, seguir aquí. Me voy a poner yo con ellos también, que me están dando unas ganas terribles de ponerme a recortar los papelillos, el papel albal y pegar las sardinillas estas y volver un poco a la infancia. Y ahora, pues ya para, que es lo que nos habéis pillado antes, lo que vamos a hacer es un pequeño ensayo del entierro de la sardinilla, que son las seis ahora mismo. Y como decimos, ya estamos aquí, qué bien los tengo amaestrados, ¿eh? Están aquí ya preparados para hacer este desfile, este ensayo que vamos a hacer del entierro de la sardinilla, que como decimos es a las ocho, pero para que todo salga bien, pues nos vamos a poner manos a la obra. Me voy aquí, a este lado mío, ¿eh? Aquí como los costaleros de Semana Santa. A la B3 nos vamos, ¿eh, chicos? Una, a ver que se me cae el pinganillo, dos y tres, para arriba. ¡Hala! Pues venga, que nos vamos en procesión, a ver por aquí, por aquí, cómo se nos caiga, Cristina. Bueno, pues nada, que nos vamos aquí con el paso de la sardinilla para la calle, chicos. Vamos que nos vamos. Bueno, vamos a aplaudir, por favor, qué bien lo estás haciendo. Un aplauso, por favor, un aplauso. Un aplauso a todos, es verdad, parece un paso de Semana Santa y lo tenemos ahí. Llevaba los labios más rojos que yo, la sardinilla. Qué bueno, gracias, compañera. Bueno, pues vamos aprovechando el entierro de la sardinilla, de los más pequeños, a recordarles también a ustedes que mañana habrá un especial carnaval de Castilla y León. A las diez y media de la noche, no se lo pierdan, en Castilla y León hay cuatro carnavales declarados de interés turístico, como Cebreros en Ávila, el de Ciudad Rodrigo en Salamanca, el de la localidad Zamorana de Toro y el de La Bañeza en León, desde el que nos hablaba hace unos minutos Patricia Andújar. Pero estos cuatro son tipificados en este tipo de declaraciones, como les digo, turísticas, pero hay infinidad de municipios, de capitales de provincia, es grande nuestra comunidad, la más extensa de Europa, así que fíjense ustedes la cantidad de lugares donde se ha celebrado y se está celebrando los carnavales este año. Bueno, pues un recopilatorio, un resumen extenso, exhaustivo y espléndido de nuestros compañeros mañana a las diez y media en las siete de Castilla y León. No se lo pierda, en especial carnaval Castilla y León. Y nos vamos a Birmania, a la antigua Birmania del carnaval de Castilla y León. Tabeo, que nos vamos a, que nos vamos, que nos vamos al lío. Yo quiero, yo quiero. A la antigua Birmania. Sí, sí, me ha gustado el templo. Nos hemos quedado con este muchachito de ojos azules. Sí, con el monje. Con el monje. Con Mingun, que es la tercera capital antigua y nos queda la cuarta, que es Sagain, que es una ciudad que realmente lo que tiene son muchas estupas. Como vemos, hay más de 500 estupas. Muchísima vegetación, ¿verdad? ¿Qué es esto de estupas? Selva. Estupas son como edificaciones budistas dedicadas a Buda y es una maravilla, la verdad. Hay unas vistas preciosas y aquí, además, es un buen... Cómo les gusta el blanco, ¿eh? De todas maneras. Y el dorado, y el dorado. Yo de verdad, que me voy a lo moreno y ellos blanco y blanco. De hecho, hay bronceador blanco. Lo veo por eso. Al contrario que nosotros. Y aquí es un buen sitio para entablar conversación con monjes. Además, tuvimos la suerte que nos invitaron a entrar en uno de los monasterios, cosa que suele ser muy cerrado. Y bueno, no sé, les caímos bien. ¿Y hablaste con ellos? Sí, mira, y vimos cómo comían. Se alimentan prácticamente arroz y plátanos aquí. ¿Plátanos? Poco más comen, sí, sí. Arroz y plátanos. De hecho, a nosotros nos regalaron una rista ahí de plátanos, que, bueno, no teníamos mucho hambre, pero por educación los tienes que coger. Y luego les repartimos a los niños. Me encanta, no teníamos mucho hambre. Sobre todo que te comen más de uno y acabas... Sí, claro. Y bueno, en la conversación... Sí, pues nada, hablaban un poco de su cultura, de cómo va su religión... Pero están preocupados de lo que nos llega al resto. Mucho. Además, son gente muy inteligente, están todo el día estudiando y sí que nos recalcaron que para ellos Buda no es un dios, que es algo que en Occidente tenemos un poco confundido, sino que es un maestro. Ellos lo consideran un maestro, no un dios. ¿No? ¿Alguien a quien seguir en esas enseñanzas? Y la verdad que sí, fue bastante constructiva la charla con ellos. No tienen desde luego una acción más que introspectiva, ¿no? Eso es lo que conocemos en Occidente sobre ellos. ¿Seguimos? Sí, nos vamos al sitio seguramente más bonito de toda Birmania, que es el lago Imle. ¡Mmm! ¡Ay, qué bonita! Esto, según muchos artistas, literatos, lo han definido como el cielo en la tierra. Quizás son un poco exagerados, puesto que yo he conocido paisajes mucho más espectaculares. Sí, hay, puesto en un lago, todo tipo de especies. Y es un sitio que sí que es verdad que es muy bonito, espectacular, sobre todo que rompe un poco con la típica monotonía del paisaje birmano y desde luego muy tranquilo. Las casas flotantes. Claro, una de las cosas que más llama la atención cuando vamos a Birmania, al lago Imle, son las casas flotantes. Ver cómo llevan el día a día en esas casas, que no les impiden de nada. Mira, ahí estás. Ahí es bestial la humedad, claro. Bueno, mira, de verdad, no me lo puedo creer. Esa camiseta de Pirelli. Sí, pero bueno, este estilismo yo no puedo. Hay que estar cómodo. Hay que estar cómodo con la camiseta en Birmania del Pirelli, pero si te falta, ¿de qué eres? ¿Del Barça, del Madrid, de qué? Yo del Valladolid. Ah, del Valladolid, bueno, pues no sé. Que ponga ahí el nombre de verdad. O donde fueres haz lo que vieres, no lleves una camiseta de Pirelli. Qué simpática fotografía. Sí, vemos ahí lo que decíamos. Los atardeceres, mira. La atardecera aquí en el lago Imle es espectacular también. Y de hecho, ahora vamos a ver unas fotos de las casas flotantes, vemos qué curioso es. Que te decía yo que qué humedad, ¿no? Tienen que tener esas casas. Muchísimas. Aquí, claro, están conviviendo en la selva, realmente. Y aquí, encima, juntas Pero para todo tienen que moverse en las embarcaciones, o sea, no hay... Claro, ahí no hay coches, hay todo eso a través de barcas. Todo lo que vive ahí... Esto es como en Venecia. Tiene una barca. Fíjate. Pero que no hay caminos por la otra parte, ni nada. Nada, no. Sí, menos que en Venecia, claro, porque por lo menos... Algunas aldeitas colindantes al lago, pero principalmente es esto. No, pero precioso. Sí, claro, y ves el día a día. Claro, una vez verlo, viajar y otra vez vivir allí. Sí, sí, ya te ves. Yo no me veo, mira, no me veo. Pero está bien, la visita está bonita. Es precioso. La verdad que yo cuando, antes de ir, yo decía, bueno, pues un lago sin más, como otros que he visto donde viven, en Tailandia y tal. Y la verdad que cuando llegas allí, te sorprende mucho. O sea, que hay que hacernos una rutita de cosas imprescindibles que hay que visitar. Eso es. Aquí vemos un vídeo de las casas. ¿Os dejaron entrar en alguna casa? Estuvimos en alguna casa, sí. Y aquí, fíjate que siempre... Oye, y para agua, sombrero, pero bueno... Claro, es que el sol pegamos fuerte ahí. ¿Sí? ¿En qué época fuiste? En verano. En nuestro verano. En teoría hay peligro del monzón, pero ya ves que... Tú te libras de todos los monzones, ¿eh? Es que el monzón... Pero una compañera nuestra de la radio fue este año y dice que todos los días lloviendo. Claro, es cuestión de azar. Pero por regla general, el monzón llueve por la mañana o por la tarde un rato y luego para. Es raro que te pille 15 días de lluvia continua. Pues a la pobre mujer todo el tiempo. Y no tiene nada que envidiar a los remeros venecianos estos, ¿eh? Claro, esto es la pesca en el lago Inde. Es la principal fuente de ingreso que tienen en esta localidad. Y además es muy peculiar. Ellos van remando como con el pie y tienen un arte bastante peculiar a la hora de pescar. Pero a ver, ¿tienen? Pero es que no acaban de ver. Es como un zanco con el cual reman con el pie. Y así tienen las manos desocupadas para poder pescar con las redes. Pero bueno. Impresiona mucho, la verdad, verlo. Qué habilidad, ¿no? Demasiada. De hecho, creo que hay un vídeo ahora que podemos verlo. ¿No lo probarías tú? No, no. ¿Al agua? No, porque no tenía ganas de mojarse. De ir al agua. Fíjate qué pose. Es difícil. Yo, vamos, lo veo complicado. A ver, el vídeo. La verdad que es muy pictórico. Yo creo que tampoco lo intentaría, ¿eh? ¿Con el pie? Fíjate, ¿eh? Podría ir al agua la primera. Qué habilidad. ¡Qué habilidad con el pie para remar! Bueno, y con las manos que están haciendo, porque tampoco les voy a hacer gran cosa. Luego cogen las redes. Mientras tienen el pie con el pie. Esto es como un juego de estos... Pues ejercicio, ejercicio. Madre. Una pierna y luego la otra. Pero no solo de pesca sobrevivir. Vive el hombre. Hay multitud de gremios que no les incapacita el vivir en el lago el poder ejercer otros trabajos, como vamos a ver ahora, soldadores, construcción... O sea, hay gremios diferentes. Claro, hay muchos gremios. Que viven... Lo principal es la pesca. Son aldeitas, bastantes aldeitas alrededor del lago. Sí, eso es. Lo principal es la pesca, pero vemos que luego hay otros tipos de trabajo. Había mucho de... ¿Este qué? Es un herrero, ¿no? Como un soldador, muchas cosas de decoración. Tienen que autoabastecer. Hilando, ropa... O sea, que la verdad que no se privan de nada. Oye, aquí es muy difícil calcular la edad. Sí. En esta gente. Sí, porque... Porque pueden ser muy longevas... No, pero a ellos les pasa lo mismo con nosotros. ¿Sí? Sí. Mira lo que nos pasó en Filipinas. ¿Que tú pensaban que tenías 10 años? Casi. El tema de la humedad hace que su cutis se permanezca muy bien. No, pero es verdad. Nosotros nos intrigaba su edad y a ellos las muy bien. He visto a esa mujer que estaba bailando y digo, ¿qué edad tendrías? Sí, es difícil por eso, porque el cutis le suelen tener muy bien. Salvo las mujeres de campo, que en el sol lo tienen bastante escoperado. ¿Has visto? Por eso las máscaras blancas. Ahí, ahí, ahí. Todo blanco. Y se tiñen, se tiñen. Y luego, otra de las cosas más famosas que tenemos en el lago Inle son los mercados tribales. Esto es precioso, porque ves a las tribus, como van cada día de la semana, van a un sitio diferente. El más famoso es el mercado de Iguama. ¿Y es de especies? Es de todo. Es de todo. Es donde van a comprar. La verdad que es muy poco turístico. Nosotros fuimos con una pareja de israelíes y damos los otros turistas. Pero mejor, porque es lo más auténtico. Claro, claro, claro. Y la verdad que siempre con la sonrisa en la boca, como vemos con esta mujer anciana. Pero digo yo, ¿por qué no? Si es que tendríamos que estar nosotros así todo el día. Bueno, con mucho más motivos. Claro. Tendríamos que estar sonriendo. ¡Ay, qué guapa! Recuerdo esa pintura que trajiste efectivamente la otra semana. Y la verdad que es una maravilla, porque ves a diferentes etnias tribales. Ahí como usan el trueque, todavía hoy en día. ¡Buf! Otros con el fiat. Lo que pasa es que la comida... Pescado seco. Esto olía horrible. ¡Horror! La comida bien buena no... Ya que no estoy allí, pero... No destaca mucho, pero hay muy buenos restaurantes de comida occidental o comida asiática. Pero sí, ahí vemos pescados secos y tal. Bueno, bueno. Y esto que vemos es una curiosidad. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Es el monasterio de los gatos saltarines que hay aquí en el lago. ¿Cómo saltarines? Sí, es un monasterio donde los monjes budistas han adiestrado a nuestros gatos para que salten. La verdad que les tienen muy bien cuidados, limpios, alimentados. A ver, a ver cómo saltan. A ver, a ver. Fíjate, que los gatos no suelen hacer caso, suelen ir a su aire. Lo que nada nos mojamos. Bueno, bueno. Una pequeña curiosidad. Fíjate. Bueno, fíjate. Oye, qué simpáticos. Muy simpáticos. Sí, sí. Curioso. Y mira, el sitio más bonito que hay en el lago Inle es un pueblecito que hay colindante al lago que se llama Indeín. Indeín. Esto es una maravilla. Más de mil estupas creo que es lo que hay aquí, con más de 1.500 años de antigüedad. Llegar aquí es complicado porque hay que ir por un río muy simposo, muy estrecho. Me encanta, ¿eh? Espectacular. ¿Ves lo que hablábamos de las reformas que hacen? Sí. Aquí eran en piedra y lo reforman en dorado, pero bueno, aún así no quita la belleza del sitio. Pues ya os he dicho que es que les gusta mucho el dorado. Sí, mucho. Es verdad, es verdad. Oye, ¿cuántos días estuviste para recorrer todo lo que nos has mostrado? En Birmania estuvimos 15 días y luego añadimos una semana más en Tailandia. ¿Con 15 días tendríamos suficiente? Sí, porque en Birmania solo puedes ir a determinados sitios. Recordamos que lleva un sistema político dictatorial, muy férreo, entonces te controla mucho por dónde vas. Alberto, querido, quiero que nos enseñe sánscrito un monje friki que te encontraste. Sí, que encontramos aquí en Indeín. La verdad que es que... Ni con un candil. La verdad es que no lo grabáramos en vídeo. Sí, sí, un monje friki lo que estás diciendo. Íbamos andando por el pueblo, por Indeín, y vimos una especie de monasterio en medio de la selva. Una ventana, un monje que nos invitaba a entrar. Este hombre tan peculiar... Bueno, tiene una mirada tan peculiar que... Hay que decir que él estaba un poco drogado. Ah, no lo habíamos notado. Fijaros en su boca, veis que está como roja. Sí. Roja y niebra. Esto es debido al betel. Es una especie de hierba que mastican... ¡Ay, mira! ...en Asia, sobre todo en India o en Birmania, y es un poco alucinógena y muy adictiva. Entonces por eso se ha mirado un poco de loco, pero la verdad que el hombre estaba muy lúcido, ¿eh? Que lúcido, está muy bien. Tu planteamiento es fantástico. Masticaba algo alucinógeno, friki, pero estaba muy lúcido. Sí, porque a ver, esto es muy adictivo. Ahora seguramente... Mira, a mí me dice ese señor Ben y... Y lo dejas todo, ¿no? Y yo creo que no iría. Pues fue muy amable, hablaba un poco inglés, nos enseñó mucho de la escritura sánscrita. Y sí, la verdad que fue una anécdota, un monje un poco friki, con todo el respeto al monje. No, no, que está muy bien, que son anécdotas de viaje. Vamos a ver el lago de noche, vamos a descansar un poco, porque a mí esa mirada... Otra anécdota, porque mirad, fijaros en la barca. ¿Veis que no lleva ningún tipo de iluminación? No. Pues por la noche, para ir a nuestro hotel, había que pasar el barco de noche, porque el hotel estaba en medio del lago. Sí. ¿Anda? Y bueno, eso era un deporte extremo de riesgo total. Pero llevarían linternas o... Mira. Mirad, nada. Mira la linterna. Y te aseguro que hay ahí bastantes barcos rodando. Ha habido mucha muerte por esta causa allí. Si hay noche cerrada... Hombre, no nos hemos ido a nero, ¿eh? Eso que se ve... Es por la luz de la cámara. De la cámara. Pero no sería nada. Y pasamos... ¿Por qué no hay que hacer esto? Bueno, a ver si no lo hace. Bueno, vamos a ver. Serpientes, serpientes, eso sí. Otra cosa muy típica en estos pueblos de Birmania es encontrarte serpientes por el camino. Ah, mira, pero vas y de repente pues... Pero no tenemos una nosotros en el programa. No son venenosas. Como allí donde vieres, donde fueres, haz lo que vieres, nosotros veíamos que la gente pasaba de largo, pues nos regimos igual. Será que no son venenosas. No vamos a hacer caso. Vamos a ver, Alberto, un billar curioso, birmano. El billar birmano. El billar birmano. No lo había visto en mi vida. Lo vi aquí en el lado de Inglés. Esto es un billar birmano. Sí, eso es de... Y con la camiseta de Pirelli, el pantalón vaquero a media pierna, ese calcetín blanco. Es que el estilismo de nuestro chico... Parece como las chapas. Ay, te quemaste, mira, mira. Sí, está bastante quemadito, bastante. Ya va, pese al sombrero y al parado. Ves más aquí el vídeo, ¿ves? A ver, a ver, a ver cómo juega. Son como nuestras chapas. Sí, hay que meter en las escritas. Y el otro con sombrero mexicano o de lo este. Bueno, esto es una cosa... Son chapas. O sea, las chapas, mira. Esto era el... Si había un juego aquí de estos... Las chapas, las chapas. Claro, sí, sí. Hay que tener habilidad, era complicado. Bueno, y del billar birmano a... Consejos, ¿no? No, a las fotas de caramelos de tamarindo. Una cosa que me llamó mucho la atención, que son unos caramelos masticables que hacen natural con el tamarindo. Ah, mira. Que es este fruto de este árbol que vemos aquí. Me traje muchos y la verdad que en una semana nos comimos todos. Y claro... Son esas laminitas que vemos ahí. Como para tomar los arasterillos, que no tiene ya nada. Hotel, eso sí que es importante. Espectacular el hotel. A los posibles viajeros castellanos y lioneses. Y cuando te diga lo que nos valió, te vas a quedar alucinada. Mira qué hotel. Ay, qué bonito. Inle Resort, se llama un hotel enclavado en medio del lago. Ya, pero no hay que acceder por la noche a él. Sí, sí, de acuerdo. Inle Resort y... Ya verás qué habitación, 40 euros la noche, la pareja, con desayuno. Bueno... Qué suite tuvimos, con qué vistas... A ver, a ver, a ver, que la quiero ver, que la quiero ver. Espectacular. Los menúzales no quiero ir a la habitación. Estas son las casitas. Inle Resort. Sí, tenía el salón, tenía la habitación. Pero lo vamos a ver, vamos a ver. Sí, ahora lo vamos a ver. A ver. Estos son los exteriores. Ay, qué maravilla. Espectacular. O sea, el precio encima es que fue... Y 40 euros la pareja, con desayuno incluido. Qué suite. Bueno, bueno, bueno. ¿Con qué vistas ha hablado? Uy, mosquiteras, estoy viendo. No, no me lo has picado ni mosquita aquí, la verdad. Mejor mes para viajar, compañero. El mejor mes, sí, mientras vemos el vídeo. Sí. Te digo, pues de noviembre a febrero suele ser la mejor época. Uy, estamos saliendo. ¿Qué llevar en la maleta? ¿Qué llevar en la maleta? Pues mira, principalmente el rellet. Sí. El rellet es el principal. Y mosquitos. El rellet... Y también una recomendación, material escolar para los beques. Siempre, siempre que vamos a países donde son pobres, no tienen muchos recursos... Bueno, que no nos da tiempo para ver la comparación con Castilla y León, no, no nos da, no nos da. ¿Quién nos da? Es un festival de piraguas que hay allí, en el lago Inle, y aquí tenemos a Lar del Rey y Covarrubias, que tienen su propio festival de piraguas. Un denominador común que ha encontrado nuestro Tadeo Jones particular con la comunidad de Castilla y León. Gracias por mostrarnos Birmania, hoy, capítulo 2. La semana que viene, Kilosa, él vendrá y nos lo contará y lo disfrutaremos. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. 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 Gracias.